¡Bienvenidos a la fiesta! Estoy creando mi propia creación para poder capturar a los pitufos. ¡Hola! Yo los llamo... ¡Los malotes! Muy decepcionante experimento. ¡Venid, mis malotes! Tenemos que capturar a Pitufina. Solo ella puede darnos la fórmula para convertiros en pitufos de azul puro. ¡Ya nada me puede parar! ¡Padre, déjame a mí ir a por Pitufina! ¡Allá voy! ¡Te pillé! ¡Hasta nunca, pitufos! ¡Oh, no! Tenemos que encontrar a Pitufina. Necesitas toda la ayuda posible. ¿Te vienes con nosotros? ¿Un pitufo tiene el culo azul? ¡Tú me dirás! Este verano... Este es mi plan. La engañamos para que sea como nosotros. ¡Malota, malota! Y así nos dará el secreto de la fórmula. ¡Venga, Pitufina! ¡Es hora de ser malota! ¡No os preocupéis, Pitufos! No importa de dónde vienes. Lo que importa es quién decide ser. ¡Vamos! ¡Gotito, gotito! ¡Toma ya! ¡En todas las pitufrutas! ¡Los pitufos! ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Y-¡No! Gracias.